en este vídeo te presentamos el microscopio digital por usb que amplía la imagen hasta mil veces una gran herramienta para utilizar en proyectos escolares inspección de materiales hilados o calidad de telas dermatología o para revisar soldaduras y diversos componentes este microscopio permite sacar fotos y grabar gracias a su base nos permite fijarlo y lograr un excelente enfoque como podemos ver su cuerpo está articulado para que puedas moverlo en el ángulo que necesites cuenta con un botón para realizar capturas y uno para realizar zoom además brinda la posibilidad de variar el enfoque moviendo la rueda del centro también vemos que cuenta con luces led a las cuales se le podrá regular la intensidad con la rueda que se encuentra en el cable usb e incluye una regla guía para la calibración para utilizarlo primero debemos instalar los drivers que vienen en el CD de instalación o instalarlos desde el link que te dejamos en la descripción en caso de que tu notebook o pc no cuente con entrada para discos una vez finalizada la instalación se reiniciará nuestra computadora luego podremos comenzar a utilizar el programa que nos aparecerá como amcap en caso de querer utilizarlo con el teléfono debemos descargar la app mscopes y con un adaptador usb a otg podrás conectar el usb y utilizarlo de la misma forma que con la computadora si no contás con dicho adaptador te dejamos el link de nuestra tienda donde lo podrás encontrar la imagen se ve igual de nítida que en la computadora para poder analizar todos los detalles de los materiales realmente es una gran y económica opción que te permitirá utilizarlo cómodamente con tus dispositivos usb en cualquier lugar